Música Miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo del 1 al 20 En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago Y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla Les estuvo enseñando muchas cosas en parábolas y les decía Escuchen, salió el sembrador a sembrar Cuando iba sembrando unos granos cayeron en la vereda Vinieron los pájaros y se los comieron Otros cayeron en terreno pedregoso Donde apenas había tierra Como la tierra no era profunda las plantas brotaron enseguida Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron Otros granos cayeron entre espinas Las espinas crecieron, ahogaron la planta y no la dejaron madurar Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena Las plantas fueron brotando y creciendo Y produjeron el treinta, el sesenta o el ciento por uno Y añadió Jesús El que tenga oídos para oír que oiga Cuando se quedaron solos sus compañeros y los doce le preguntaron ¿Qué quería decir la parábola? Entonces Jesús les dijo A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios En cambio a los que están fuera Todo les queda oscuro Así por más que miren no verán Por más que oigan no entenderán A menos que se conviertan y sean perdonados Y les dijo a continuación Si no entienden esta parábola ¿Cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra Los granos de la vereda son aquellos que quienes se siembra la palabra Pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás Y se lleva la palabra sembrada en ellos Los que reciben la semilla en terreno pedregoso Son los que al escuchar la palabra De momento la reciben con alegría Pero no tienen raíces Son inconstantes Y en cuanto surge un problema o una contrariedad Por causa de la palabra Se dan por vencidos Los que reciben la semilla en tres pinas Son los que escuchan la palabra Pero las preocupaciones de esta vida Las seducciones de las riquezas Y el deseo de todos los demás La invaden Ahogan la palabra Y la hacen estéril Por fin los que reciben la semilla en tierra buena Son aquellos que escuchan la palabra La aceptan Y dan una cosecha Unos de treinta Otros de sesenta Y otros del ciento por uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Marcos con las parábolas Nos revela algunas de las características Del reino que Jesús predica La enseñanza de Jesús acerca del mar El mar es el lugar del peligro Del riesgo De la confusión De la inestabilidad En esos ámbitos está Jesús Jesús nos presenta A un campesino que arroja Tal cantidad de semillas Que muchas se pierden Sorprende la abundancia De lo sembrado Y la extraordinaria fecundidad De lo que cae en tierra fértil Así de abundante Si fecunde la semilla del reino Como es abundante Todos tienen la posibilidad De recibirla Como es fecunda Da todo por sí Cuando encuentra tierra apropiada La semilla es la palabra de Jesús Que nos revela el reino Cuando el discípulo siembra Esta semilla Debe hacerlo así También Abundante y gratuitamente Imitando la generosidad de Jesús Como muchos la rechazan Jesús adopta una nueva pedagogía Aunque cuenta la parábola Para todos La explicación del misterio del reino Que ella encierra Es solo para quienes Se hacen su discípulo Dios ha dado fuerza a su palabra Y germinará contra toda apariencia No tenemos que perder La esperanza Y la confianza en Dios Es Él quien en definitiva Hace fructificar el reino No cerremos nuestro corazón Ni dejemos que una vez sembrada Sea ahogada por el mundo Y sus seducciones Nosotros somos invitados A colaborar con Él Meditemos diariamente la palabra Y vivamos de acuerdo a ella Es nuestra única posibilidad De ser perfecta Y santamente felices Para que la palabra de fruto Se necesita un corazón bueno Leal y perseverante La fe se ve continuamente probada Tiene que resistir con valentía Se necesita coraje y paciencia Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones